ok entonces esta es la remodelada que antes se llamaba casa de blog ahora sí podemos decir que está a un 99.5 quizás hay que darle nombre de verdad como le vamos a poner la 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 casa la casa se llamaba se llamaba la casa tu casa en el campo se llamaba o la casa de campo porque si mire verdecito alrededor alrededor rodeado por el campo el azul del cielo y que combina con el azul de la casa las las paredes celestes tierno gris supuestamente al final se miran como que es celeste quizás por los por el azul casa entre nueve dice la 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 casa buena vista dice chugar qué nombre la pondría boca tal ella con tu inteligencia y tu y tu intelectualidad la escuelita dijo la que y si la casa la montaña feliz la gran casa azul la del oso la luna y la casa azul las tres pirámides se va a confundir con la casa de tres pirámides son sonatos no se puede pues sí pero lo agarran en este caso la casa de los cambios bueno entonces entonces al final la casa de la familia peluche sólo tenemos a excelsa aquí la no porque ya no la casa azul tu casa en el campo no papá es una casa diferente a lo del 4k o sea está diseñada para que aparezca en airbnb para una casa disponible para renta con la mamá poner el logo ahí y 4 y ya vamos a ver depende como esté adentro si se está actualizado se tienen que actualizar los precios también tu casa de descanso que quieren alquilar una casa quieren una estadía larga por una semana 15 días como y todo eso pongámosle la casa de tu madre así el palo este madre y que se sienta conforme la madre trabajan a veces afuera afuera aquí por su computadora a ver la esposa y hay 10 99.5 porque falta una marca todavía aquí afuera de que está bien para personas que vienen de lejos pero así como uno yo no alquilaría la casa lipe 15 días me ha dicho que hoy me estaba diciendo lipe pero traete una chava para que te valga para que valga la pena me dijo es que yo no la quiero para eso yo quiero para venir a dormir para ver televisión para ver películas que él va a pagar vos también puedes pagar y el libre completamente libre para quien quiera rentarlo así vaya entonces la casa está diseñada para personas que vienen a veces de lejos y que quieren quedarse una o dos noches y para la persona también que viene está unido y no tienen donde quedarse donde rentar y a veces dicen no hay un algún hotel por ahí cerca de la sede para quedarme porque hay personas que tal vez son de otros países no tienen familia en el salvador y no tienen donde quedarse pero quieren visitar el salvador no necesariamente visitar la sede ni nosotros ni nada sino que dicen quiero ir a conocer el salvador ahora que está seguro me gustaría me gustaría ir y conocer lugares turísticos en el salvador pero a veces se detienen porque no sienten la confianza de dónde se van a quedar entonces aquí está la estadía la casa y apartado no en la ciudad porque es ningún carro no no lo paro la naturaleza en la paloma ya te veo palo mudo bueno yo no sé pero yo no sé pero a mí la camila me dijo silencio pues silencio un minuto de silencio parrán el que haga bulla chifle o chifle o algo va ya 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 va escuchen pues bueno suficientemente La Casey fue ¿Quién fue el pedo primero? El pedo fue El pedo fue Juan Porque a mí eso me dio risa A mí eso me dio risa ¿Quién fue el pedo? A ver quién fue el pedo Yo así me reí El pedo fue el que rompió el silencio Nadie se hace de cargo Nadie se hace de cargo Entonces vamos a entrar a la casa Para que vean cómo está por dentro En la cámara, mira al pedo En la cámara, mira al pedo En la cámara, mira al pedo Sí, escucho Vaya Ay, sí, Dios, risa ¿Quién se recuerda cuando estaba poniendo el código? ¿Quién fue el Marlon? Me tocó que cambiarlo Vaya Alguien ha venido a mover las cosas aquí Cómo estaban A que sí, va Está como Sí, huele a nuevo Wendy, poné la que traía, porfa La mesa Capitito Sí, el mantel, mamá Vale Empezamos con la sala La sala Vaya La sala Tiene La sala Equipada con Televisión Enciéndela por favor ahí la televisión Para que venga Cuenta de Netflix De Amazon Prime De Disney Plus Internet De alta velocidad Aire acondicionado YouTube Para ver 4K YouTube Aire acondicionado De alta velocidad De fibra óptica Fibra óptica Llamado Tesla Llamado Tesla No hombre vos Starling No No, no, no Es fibra Fibra óptica Qué cómodo Estos sillones También cómodos Ay, sí Sí, imagínate Sí Sí Ahí que pueden ver YouTube El sabor 4K Pueden ver Netflix Pueden ver Amazon Prime Sí, poné Sí Poné algún video Ahí Poné ajo pichos Vean así Toda la plaga Alquilamos esta casa Sí, viejo La cabuda Una noche aquí Y contamos mi historia Ah, está bien Traemos un cochineto No, cabemos bastante Acá, la verdad Está muy grande Muy amplia Vaya Y luego Alquílala Así como la alquilas Cuando salimos a un viaje Siga Dejera Va a un viaje aquí mismo Luego tenemos por acá El comedor Ajá El comedor Luego nos vamos Para la Ah, hoy sí Lo que muchos No habían visto No lo había visto No lo había visto Ay, qué chivo está Y ya que vine A qué vine Y esta Para cuáles No me acuerdo Para qué vine Y nos prometo Fue para que veas Que hoy sí ya está Ajá O sea, qué sorpresa Para vos Sí Qué chulales Le quedaron bien Sí, están chivos Están chivos Se tardó como unos cinco meses El carpintero Para hacerlo Pero al final ¿Qué hizo? ¿Quién lo hizo? Pues en Cuba Ok, luego tenemos Una cocina nueva A estrenar Una refrigeradora nueva A estrenar Ah, esto hay que mover Bueno, después Que lo venga Sala Americana Tenemos Sí, obvio Obvio Y recién remodelado Todo No le puso Aquello Para lo que le dijeron No, porque no lo trajeron Y esto Porque hay que sacarlo Y le pintaron Todo esto Ah Todo ¿Qué pasó? Ay, qué lindo El diablo Ah Mira, yo Fue el día Compañe Le regalé Refri nuevo También Sí, no Refri nuevo Al diablo Al diablo Le regalaste Y él la voz Nada, te lo aseguro No, mamá Yo me gusta Tener ese corazón lindo Y lo en la charla El dueño Lo regalaron Ah, no Pero le voy a decir Y luego tenemos La Quiero, quiero intentar A ver cómo se siente Ay Qué chivo Nada, mamá Voy a jugar aquí ¿Qué va a jugar? De cualquier cosa Le puedes jugar aquí ¿De cualquier cosa? Descundirse debajo en la cama Delitar en la cama Acabo de ir a ver Una de ese club No, ayúdenme los bichos ¿Qué cosa? Ah, ayúdenme ¿Cuánto tenés que pusiste Estas cosas? ¿Qué? ¿En la pachón? No la han arreglado todavía La puerta La puerta La han quitado Ahí está El gran mollo Así Sí, la pie está fregada, viejo Pues sí, no es la pachada, viejo Pues sí, no es la pachada, viejo Por eso no es la pachada ¿Qué pasó con eso? No cuidan nada Tu bicho, pa' Nada Y no sabe la historia de ella, va Yo creo que es metida Hola ¿Qué edad está él? ¿Qué edad me llevo? Sí No es la tele Ah, va, creyéndole Una poquita, lobo Sí, que edad Vaya, este Luego tenemos Este es el cuarto principal El master Antes cuando yo miraba Para las parejas Yo sí quería conocer esta casa Ya era pues la antigua Sí, de verdad Cuando yo miraba los videos Luego tenemos La segunda habitación por acá La segunda habitación